Buenas noches 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 Mira, a veces yo doy charlas a la juventud, a veces yo le doy charlas a muchachitos jóvenes de 12, 13, 14 años y les digo de la importancia de la masturbación. ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah, chencho! Pero tú eres como la jipeta. ¿Cómo? ¡Bajero! ¡Oh, pero vengan, cariño mío, chencho! Vamos aclarando. A los veteranos no nos conviene hacer esas prácticas. Porque eso es para la juventud. Pero la juventud tiene que aprender. Tienes que conocer tu cuerpo, saber qué te gusta, saber cómo te estimula. Entonces, de hecho, la masturbación estimula el cerebro. La imaginación. La imaginación. La imaginación, porque si tú te vas... La de ella cerebro. Bueno, usted sabe que yo de por sí soy creativa. Gracias. Sí, las mujeres son muy creativas en ese tema. ¡Ay, más que los hombres! ¿Sí? Los hombres son muy aburridos. O Manuel, a todo el tiempo, las mujeres... Las mujeres inventan muchísimas cosas. Chencho, cuando llega un paciente donde usted... Que ya su vigor se ha marchado de su vida real. Sí. Y usted tiene que explicarle situaciones. ¿Todos tienen una solución o existe un momento que ya eso desapareció y se fue al carajo? No, no. Todos tienen solución. Pero la primera parte de esta solución es que tú quieras. O sea, que el paciente quiera, esté motivado a... Ok, estoy enfermo, estoy diabético, pero todavía tengo deseos, todavía quiero... Entonces él busca la solución y nosotros se la ofrecemos. Y se puede. Se puede. Lo peor es que la derrota está en el ánimo. ¿En qué? En el ánimo. Si tu ánimo está derrotado, ahí sí la cosa se frió. Si ya tú no tienes el deseo, si ya la vida está indiferente, ahí ya. Muy bien, la fórmula de no tener ese acercamiento con la motivación... Te voy a decir ya, te voy a contar esta anécdota. Sí. Tenía un paciente de 94 años. ¿Qué? Ya él no podía, ya él no podía. Y me dijo, fue con un hijo, me dice, doctor, yo vengo a cuadrar, yo quisiera antes de morirme, echar el último. Y le resolvimos el caso. Puro, pudo. Pero se lo echaron a él. Los hijos colaboraron, eh. O sea, los hijos pagaron la cirugía. Y lo buscaron la manera de que él tirara su último cumpleaños antes de morirse. Ahí me parece una muerte ideal. ¿Lo hizo el hijo y podió? No, 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 el hijo pagó. No, el hijo puso el dinero para la cirugía y para el ambiente que él tuvo que buscar, sino que eso no es así. Usted tiene que buscarse una compañera. Y si usted está en mal, no le va a buscar una vieja. Y después que yo tenga eso muerto y eso vuelvo otra vez y reviva, ¿quién va a decir que yo me voy a morir? A usted, después. Yo te voy a hacer una oferta. Si tú quieres, yo te lo revivo. A mí no. Ciencio, yo... Oye, 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 le vamos a hacer una cirugía a buen precio, eh. Yo no estoy diciendo que estoy muy vivo, pero yo estoy respirando. ¿Todavía no es respirando? Pues es bueno. Cuando ya se esté aficiando, usted me avisa que lo podemos respirar otra vez. Una pregunta. Espérense, ustedes que le hablan de lo único para abajo. Ustedes que le hablan del ombligo para abajo. Se pone loca, él. Es que el doctor está hablando de métodos alternativos. En caso de que ya un hombre tenga mayoría de edad y... A cualquiera de las mujeres. ¿A quién es recomendable ponerle a un hombre que ya no puede más el aparatito ese llamado la bombita? La bombita. La bombita se la ponemos al que está muy enfermo y ya el compañero no se levanta. Por ejemplo, por ejemplo, un diabético. Yo soy diabético, por ejemplo, una persona que haya sido operada, por ejemplo, del colon. Un cáncer de colon, a ese varón lo operaron y tenía 50 años. Al operarlo del colon, él pierde la capacidad de tener relaciones sexuales, pierde la potencia. A ese paciente le ponemos una prótesis y se vive. ¿Y qué? ¿Te le ponen otra cosa? Una varillita le la ponemos. ¿Y no una varilla de construcción? Una varilla especial que le llamamos la bombita, de cariño. Porque tiene una bombita que es por la que se llena y se va parando. O sea, doctor, lo que tienen una bombita, le echan es aire, suero. Le bombean suero. Que el suero está en un depósito que le ponemos debajo de la piel. Por ejemplo, yo tenía un viejo en Luperón. Usted siempre tiene, usted como ella, que tiene una amiga. El viejo se atenciaba el asunto así ahí. Se sentaba en una discoteca por abajo de pantalón y le decía a todas las jóvenes, vengan, choquen aquí. Y el viejo estaba haciendo. Siempre tenía un séquito. Un séquito de la ama que lo... Entonces, loco, si un hombre se pone la bombita, ¿es efectivo? Muy efectivo. Garantizado. Guadalte a ser dinero. Si no es tan caro. ¿Eh? No es tan caro. Una bombita sencilla, sencilla. Que no sea muy complicada, le cuesta 200 mil pesos. ¿Qué? Oye, qué barata. ¿Era es más barata, doctor? No, no, no. Esa es la más barata. Mira, lo de usted es una molotov que hay que ponerla. Mira cómo sería ella. Mira cómo sería ella. Lo importante, aunque avancemos en edad, lo importante es ir avanzando y llegar a un acuerdo con él para morirnos los dos el mismo día. No que se muera primero. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué hay que hacer para morirnos los dos el mismo día? Esa es la clave. Cuidarse. ¿Cómo se cuida? La juventud, adiós a las drogas, ojo con el alcohol, ejercicio, ejercicio tanto para el cerebro como para el cuerpo, movimiento todo el tiempo y estimularse continuamente. ¿Cómo usted se estimula? Adiós, yo veo a las damas. Yo veo a las que entró aquí y dije, caramba, ¿qué? ¿Aquí yo veo yo? Aquella que tiene los zapatos rojos. Desde que la vi, dije, caramba. Está bien. Está bien. ¿Un estímulo visual? ¿Quién es? A gritar, mire, usted puede buscarle una ayuda a ella. ¿Qué estímulo? Doctor, estamos hablando de personas de edad estable, de edad avanzada. No, cualquier individuo, mi paciente más joven tenía 22 años, un muchachito como esos que están ahí. ¿Qué le pasó a ese joven? Tuve un accidente, un accidente de un motor, y en ese accidente fue muy grave su lesión y se le lesionó la vejiga, la prótese. ¿Con 22 años? Con 22 años. Entonces, ¿sabes? Son muchachitos que ganan los motores. Entonces, él perdió la capacidad y le pusimos la prótesis. No, pues sí, eso. Con 22 años yo me monto otra vez en ese motor y me traje otra vez. ¿Cómo estás? ¿Y qué va a ser vivo? Tienen la capacidad de estimularse y de sentir. Sí, porque imagínate, está jovencito y él ve todo y tiene deseo. O todo es muy mecánico y ya, para mentalmente satisfacerse. Es un poco mecánico, eso no te lo vamos a negar, pero con la ayuda de una buena compañera se consigue poder tener una actividad aceptable. Una pregunta, una pregunta. Yo me manejando en mi vehículo y yo comienzo a darle la bombita y ya eso va para arriba automático. Ah, no, doctor, pues yo, yo muestro que hablar con usted. Vaya mañana, que yo digo vaya el lunes. No, mañana, yo voy hoy, si quiere. Doctor, eso es, o sea, no hay ningún ambiente de sexo. Y usted comienza a darle a la bombita. Y se para solito. Hablamos con usted, yo, a la bombita. Viendo a un muñequito Superman y se le para. Y lo que es más bueno, hasta que usted no la pague, ya está así, estoy viendo. Ah, no, pero yo, y no es una que se quede fija. Sí, pues me fija. ¿Tan que aguante? Por allá se le mandan. Las damas no son bobas, se le mandan. Cuando ven eso tan firme y que uno y otra veía que yo no se cae, dice, tú estás haciendo trampa. Ya cula. Usted ya cula, sí. Usted ya cula igual. Y tiene el mismo placer. Y sus deseos, sus apetencias se mantienen las mismas. Es el mismo placer. Es el mismo placer. Solo el mismo grito. Sí. Grita un poco porque usted sabe que me va a caer. Muy bien, muy bien, muy bien.